95.7, ¿cuál es tu problema? ¿Tienes una emergencia? Aquí podemos resolverla. Y lo mejor que será de manera anónima. Márcanos, cambiaremos tu nombre para proteger tu identidad. En este momento quedan disponibles nuestras líneas. Directa a cabina 432-7001 y WhatsApp 614-367-0183. Comunícate y recibe ayuda sin costo. Esto es, gracias a la urgencia 95.7, con el Dr. Sergio García. Un servicio gratuito de romance para ti. Bienvenidos a nuestro consultorio. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a Romance 95.7. ¿Pueden los amigos ser pareja? ¿Pueden los amigos ser pareja? ¿Las parejas que son o que vienen de ser amigos tienen futuro? ¡Quiero ser novia de mi mejor amigo! Ese es el tema que tenemos en esta noche en Terapia de Urgencia. Encantadísimo de compartir con todas las personas que nos escuchan en sus coches, las personas que están hoy en sus trabajos. SoloSuber, gracias, un abrazo para todos ustedes. Estoy muy contento de que nos escuchen. Muchas gracias. Este programa es para ti. Este programa absolutamente tiene el único objeto de escucharte. Si tienes un problema, no lo dudes, mándanos un comentario aquí a los WhatsApp que tenemos en cabina, mi querida Vera Hernández, por favor. WhatsApp de consultas, 614-367-0183. Si estás triste o quieres platicar de alguna cosa, márcanos también a los teléfonos que tenemos en cabina que son... Línea 1, 432-7001. Línea 2, 432-7003. Queremos escucharte. Próximamente, los domingos, va a estar la transmisión de Lo Mejor de la Semana. Así que espéralo. Los domingos, Lo Mejor de la Semana de Terapia de Urgencia. Ahí mi querido Alan ya está haciendo el proyecto. Ojalá y que se vaya concretando. Los domingos, Lo Mejor de Terapia de Urgencia. Así que, márcanos. No lo dudes. Nosotros te podemos ayudar. La línea está abierta. La línea está caliente. Romance 95.7 para ti. Si estás triste, márcanos. Hoy, puedo... Quiero ser novia de mi mejor amigo. Ya, las cosas se están brincando. Ya estoy así como que a un punto de... Ay, no sé. Entonces, ¿puedo? ¿Debo? ¿Qué tanto se recomienda el noviazgo entre los amigos? Cuando se es amigo y luego se quiere brincar ya esa parte del noviazgo. Doctor Sergio García, paciente en línea. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. A ver, platícame. ¿De qué quieres platicar? Sabes precisamente de ese tema que estás hablando. Sí. Mi esposo y yo fuimos amigos, muy, muy amigos. ¿Cuánto tiempo duraron de amigos? Desde los 18 años y nos casamos a cuando tenemos 25 años. Pues así duramos mucho, mucho tiempo de amigos. ¿En qué momento ustedes dijeron, ah, canijos, esto ya no está siendo como amigos, esto ya se está convirtiendo en amor? Y dejamos de vernos un tiempo y luego después de eso, pues cada quien tuvo diferentes experiencias y nos dimos cuenta de que pues había quizá entre los dos después de dejarnos de ver como unos dos años. Deberíamos a vernos y ahí empezó, empezamos a ser novios. Deberíamos dos años y medio de novios, nos casamos, duramos 26 años de pasados. ¿26? Así es. ¿Y cómo le hicieron para durar tanto? Pues pensamos que el ser amigo, pues no, no ocultamos absolutamente nada, no teníamos demasiada confianza, pensábamos que ser así, ser amigos, pues... Era lo mejor. Era lo mejor, sí, sí. ¿Se contaban todo? Todo. ¿Se platicaban todo, sabían todo de los dos? Sí, de los dos, sí, sí, qué novio tenía, qué novio tenía yo, qué novio tenía ella, cómo no sabía ir con cada uno de los novios, pero había una química muy especial. ¿Y luego? Duró un matrimonio excelente por esos años. Pero también también había mucha amistad. Sí. Se seguían tratando igual. Sí, teníamos muchísima confianza entre los dos, era mucha amistad la confianza, porque llegó así como nos tratábamos de amigos, entonces sí también de esposos, entonces nos teníamos mucha confianza, platicábamos como dos grandes amigos, y todo muy bien, y de repente, pues un buen día decidimos que hasta ahí, que hasta ahí se terminaba. No sé si esa amistad influyó en que nos separáramos, o no sé, no sé qué fue lo que sucedió, pero ahorita estamos en un proceso de divorcio. Se terminó. Sí, se terminó, pero fuimos excelentes amigos, muy grandes amigos. Oye, a ver, yo tengo varias dudas y tengo muchas cosas que decirte, pero voy a ir a un corte comercial y regreso, estamos hoy con el tema de quiero ser más que tu amigo, o tienen futuro las relaciones que vienen después de que fuimos los mejores amigos, estamos en Romance 95 7, programa Terapia de Urgencia para ti, márcanos, mándanos tus mensajes, la terapia comenzó. Estamos de regreso en Terapia de Urgencia aquí por Romance 95 7, tenemos en la línea una amiga que nos está platicando que tuvo, ha tenido a lo largo de sus 26 años una relación con un hombre con el cual fueron mejores amigos de los 18 a los 25. Pregunto, 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 si fueron los mejores amigos de los 18 a los 25, hoy, hoy que esto ya se está terminando, ¿ya no pueden volver a ser amigos? Siento que ya no, no sé, no sé, ¿será que se pierde la confianza? Cuando, cuando fuimos amigos en aquellos años que estábamos jóvenes, haría muchísima confianza, de hecho, amigas me comentaban, y, pues, qué padre, que tú, pues, eres amiga y sabes todo de él, o sea, conoces todo su pasado, porque muchas veces, este, se ocultan muchas cosas, pero como nosotros éramos también los amigos, que nos contábamos todo, entonces, de hecho, cuando nos peleábamos, este, con su novia y otro, mi novia, nos quedábamos al cine juntos, pero como unos grandes amigos, entonces éramos así, muy unidos. Sí. Sí. Entonces, nos teníamos muchísima confianza, sí, ahora, después de estos 26 años, seguimos con mucha confianza, y de repente hubo ahí algunos problemas, entonces, deja, deja de ver la confianza, y con la amistad que está, ya no es lo mismo. Para mí, ya, ya, es muy difícil volver a confiar, después de que hay un engaño. Sí. Cuando, ahorita que te están escuchando personas que tienen amigos, por ejemplo, que tienen amigos también que ya tienen 5 ó 8 años de amistad, porque el caso que tenemos, uno que nos llegó aquí a la redacción de terapia de urgencia, arroba gmail, al gmail de terapia de urgencia, dice, algo así como que ella tiene 7 años de convivir con su mejor amigo, pero que ella ya se está confundiendo, no sabe si dar el siguiente paso, porque ya se están agarrando la mano y se están besando. Tú, o sea, según tu experiencia, porque tú duraste con él de los 18 a los 25, es decir, duraste también 7 años de amistad, era tu mejor amigo. Sí. Según tu experiencia, este, tú recomendarías que fuera para adelante, ya sabemos que todos los casos son distintos, pero, pero, o, 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 platícame, ¿qué le faltó? ¿Qué le faltó a tu relación? Sí, bueno, yo pienso que, este, lo que a nosotros nos sucedió después de esa amistad tan grande que tuvimos, duramos como un año y medio, digo, dos años, en los que dejamos de vernos. Ah, ah. Pues lo que propició aquí, este, pues hubiera ya otra, otra atracción, vaya diferente a la amistad, ¿sí? Yo digo que tal vez, si dejan de verse, se darán cuenta de si realmente es costumbre, o si ya hay amor, o si simplemente es una amistad, nada más. ¿Los que van a ser? Sí, dime, 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 dime. Sería bueno que se dieran ellos un tiempo para mí, en mi caso, porque así fue como me pasó a mí, y digo, y fue un excelente matrimonio, pero pues, bueno, todo tiene un principio y de repente tiene un fin. Oye, ¿tú recomendarías que los buenos esposos se platicaran todo, 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 así como lo hacen los mejores amigos? Creo que no. ¿Por qué? No, a veces es bueno también tener pequeños secretitos, y más bien contárselos, por ejemplo, a una amiga más que al esposo. ¿Por qué? Porque hay veces que siento que a lo mejor lo toman de una forma que no es la adecuada, vaya. A mí en lo personal, sí me funcionó el haberle contado todo a él, yo siento, porque hiciera muchísima la confianza, pero en muchos casos yo he visto que hay esposos que se enojan, o que se ponen pelosos, o cosas así. Y en el caso de nosotros, no hubo pelos, pues era un matrimonio que se veía todo bien, pero llega un momento en el que empezaba la desconfianza, y ahí es cuando empiezan a fallar las cosas. Claro. Entonces tú, a las amigas que nos están escuchando, que tienen un novio, un amigo de siete años, que están pasando ya al siguiente punto, que ya no lo traten tanto como amigos, sino que ya le den el lugar de novio, por ejemplo, si es que así ha de ser, y que lo que tenga de cosas muy personales se lo platique, pues a una amiga, ¿no? Mejor. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. De eso yo pienso, que cuando tienes una amistad así de mucho tiempo, y luego que pasan al siguiente, que van al siguiente paso, muchas veces ya pues ni son novios, ni son amigos. Este, en muchas ocasiones, eso es lo que sucede, te digo, a lo mejor es bueno que se den así como un espacio para que se den cuenta realmente cuáles son sus sentimientos. Este es mi punto de vista. Claro. Algo con lo que quieras cerrar de lo que hoy sientes. Compárteme algo que tú sientas hoy, y te voy a decir unas palabras antes de acordar. Bueno, en mi caso, este, la amistad que yo lleve con mi esposo, la verdad fue excelente, la volvería, yo para mí, la volvería a vivir otra vez, y el matrimonio igual lo volvería a vivir otra vez, este, pero sí a lo mejor, a veces, en la pareja, pues hay fallas, hay fallitas en donde, pues, hace que la relación se termine. Claro. Bien, quiero compartirte algo, Ana. Ese amigo que conociste cuando tenías 18 y que estuvo contigo hasta los 25, y que después de ser amigo se convirtió en tu amor, pero que lo seguiste tratando como amigo y que él también aceptó ser tratado como amigo, compartió una gran parte de tu vida y de su vida juntos. Y hoy, que son padres de familia, aunque se separen, ustedes siguen teniendo un vínculo fuerte que los ana, que los ata, un vínculo fuerte que los une y que los va a tener siempre vinculados, que son sus hijos. Es decir, ustedes van a ser, a partir de ahora, padre y madre. Hoy es posible que ya no sean pareja, pero quiero decirte algo. Aquello que comenzó como una amistad y que hoy termina con esta parte del término de la relación, por medio del divorcio, el contrato deja de existir, pero comienza un nuevo contrato. Y este nuevo contrato hoy debería ser primero de palabra. ¿Y cuál es? ¿Cuál tendría que ser la palabra empeñada? Tratarnos con el respeto, con el cariño, con la compasión, con el amor. Que se tuvieron aquellos dos amigos que cuando tenían 17, 18 años se conocieron. Porque en honor a lo que han vivido y en honor al tiempo que se dedicaron, ustedes no tendrían otro camino más que el seguir cumpliendo con esa misión de la bondad, de la entrega. Que le hace que ya no sea del uno para el otro, pero que exista siempre la disposición porque esos padres puedan convivir y compartir naturalmente por el simple hecho de haber compartido la vida. Y te voy a decir algo. Si ustedes lo hacen así, van a recibir muchas sorpresas. Ok. La estadística, la estadística de los divorcios que comparten la amistad posterior, la estadística hace maravillas, hace magia. Yo no quiero darte esperanzas. Lo que quiero es que disfrutes también de este nuevo contrato, porque este nuevo contrato los puede llevar a una buena amistad. Y ustedes comenzaron con una buena amistad. ¿Y quién sabe qué suceda después? Yo lo único que quiero es que abras tus manos, abras tu corazón y dejes que Dios haga el resto. Porque aunque te pongas, aunque te quites, no se va a hacer lo que sea tu voluntad. A veces no está en nuestras manos lo que viene. Tú puedes crear condiciones para que las cosas ocurran, pero hay que estar en el momento y en el lugar indicado. Hay que permitirse que hoy esta nueva relación en este nuevo contrato camine, camine, camine y que llegue hasta donde Dios quiera. Pero te voy a decir algo. A mí me encantaría que si un día él te invita a tomar un té, que lo aceptes. A mí me encantaría que si, a menos de que ya te raigas a otro novio por ahí que no te dé chanza de salir. Si te llega a invitar a un restaurante y le quieres ir a uno que sea de comida brasileña y que cueste 370 el platillo y que lo pague el desgraciado. O sea, tú déjate querer. Absoluto. ¿Y sabes por qué? Pues porque tú no tienes ni cola que te piensen y no estás ocupada. O sea, lo mismo que puede pasar con él puede pasar con cualquier otra persona. Pero si es él, el tipo con el que pasaste los últimos 30 años de tu vida, porque empezaste a los 18. Ah, bueno, a los últimos 20 años, perdón, si no es tan grande. O sea, hay que dejarse querer. Hoy puede haber dolor, hoy puede haber un poco ahí de resentimiento. Está bien, es normal. Es normal y eso también yo te pido que lo disfrutes. Cuando sientas la pena, la tristeza, cierra tus ojos y dale tiempo. Di, van a ser 10 minutos, te voy a dedicar 10 minutos de dolor. Cierra tus ojos y dices, empieza a contar 10, 9. Y llora, lloras un ratito y ya pasan los 10 minutos, ya basta, ya te lloré mucho, bye. O sea, dale límite a la pérdida, ¿sale? Muy bien. Deja que el tiempo haga también su trabajo. Perfecto. ¿Sale? Muy bien. Ok, muchas gracias, Sergio. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por todo y felicidades por tu programa. Gracias, Salma. Te mando un fuerte abrazo y estás participando para las tasas, acuérdate. Ok, gracias. Gracias, un abrazo para ti. Igualmente, bye. Estamos entonces en Terapia de Urgencia Romance 95.7, La Estación de Corazón. Tenemos el tema de, ¿puedo ser más que tu amigo? ¿Puedo ser más que tu amiga? Tengo 7 años con él y nos la hemos llevado un montón. Doctor Sergio García, WhatsApp urgente. Pero, ¿hasta dónde podemos llevar? Dice, hola amigos de Romance, soy una radioescucha de su programa. Yo me enamoré de un muchacho. Ese amor siempre fue un amor imposible porque él ya tenía una relación con alguien más. Pero él me enamoró a pesar de eso. Hace 6 años que lo conocí. Hace 3 que se casó. Y yo desde hace 3 años me cansé de seguirlo amando y ya tomé la decisión de olvidarme de él porque él jamás me iba a corresponder. Y hoy, en día, su esposa está esperando bebé. Y a mí me ha afectado demasiado. ¿Es normal que después del tiempo que paso me afecte? Por favor, le agradecería mucho que me dieras un consejo. Amiga, quiero decirte algo. Ese amigo tuyo que comenzó, te enamoró, te enamoraste, se enamoraron y han compartido una parte de su vida. Ese hombre es posible que hoy esté contigo por alguna razón todavía. Y sería muy interesante saber por qué. Porque esa es la pregunta de los 24 mil millones de pesos para ti y para mí. Si él no tiene una respuesta, es tiempo de huir. Es tiempo de correr. Porque si su esposa está embarazada y si él tiene un compromiso firme con su esposa y hay una situación real, evidente, alguien sale sobrando. Alguien sale sobrando aquí. Y esos tres años de amor o de ilusión que has vivido con él, los vas a superar en tres meses, amiga. Pero si no se habla claro en dónde estás parada, en dónde él está parado y a dónde va esto, es posible que lo que tú hoy estás viviendo como un vacío ahí medio extraño, con el tiempo se vaya haciendo cada vez más grande. Porque él va a tener un hijo y va a tener dos hijos y va a tener tres hijos. Y cada vez va a ser más difícil dejar esa relación. Así que, amiga, es importante que se aclare cuál es su situación y cuál es la esperanza que tienen. Ahora yo quiero preguntarte a ti. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿A dónde quieres tú llegar? ¿Tú quieres mantener ese secreto? ¿O te gustaría ser y estar en una relación? Pública es real que exista. Dilo tú. Dilo tú. Porque aunque todos sabemos que el amor en el corazón, ¿no? ¿Cómo se dice? No se manda. Hay que ponerle un freno y un bozal cuando cuando este amor duele más que más que da felicidad. Si esto duele más no es bueno. Si esto duele más no es bueno. aunque ya sabemos que la felicidad es cuestión de actitud. Es decir, tú no esperas a que Él sea el que te haga feliz. Si tú no eres feliz porque tú no eres feliz, entonces esto no va para ninguna parte. yo quiero que que podamos responder estas preguntas para poder saber hasta dónde podemos llegar. Es posible que hoy en el estado en el que Él está es el mejor estado para tomar decisiones. Porque te aseguro algo. Hoy el que tiene un bebecín ahí en camino va a ser muchísimo más difícil que pueda desarraigarse de esa relación. ¿Sale? Bueno, muchas gracias por compartir conmigo. Si quieres, sígueme escribiendo y seguimos charlando. ¿Sale? Ok, dice, buenas tardes. Por el tema, dice, la chica que está confundida a mi punto de vista es que lo platiquen entre ellos y no se involucren a las amigas entre ellos, no se involucren. Fíjate que es bien interesante. Tengo aquí un mensaje que dice que es mejor conservar a una buena amiga para toda la vida que tener una mala relación con alguien y perder al último la amistad. Tienes mucha razón. Dice aquí otro mensaje. Es natural que te enamores. Hay quienes la pensamos muchos años y cómo no a surgir el amor si el amigo estuvo siempre pendiente de ti. Es bien lógico que se vaya desarrollando el amor. Te festejan tus cumpleaños, te sorprenden con un dulce, con una flor, un detalle. Así, yo me enamoré la primera vez. Así es. Así es. Es que la persona que está contigo, que comparte contigo incondicionalmente, quien te dedica tiempo, quien te dedica su oído, quien te dedica su corazón, por supuesto que va va integrándose en ti, va ocupando un espacio importante en ti. Es bien lógico, es bien normal. El problema es cuando empieza a tocar el renglón ya del enamoramiento y cuando empiezas a perder el piso y empiezas a confundirte y pum, das el siguiente paso. Es muy peligroso, sí. Es riesgoso, sí. Porque corres, corres por supuesto, con el temor de perder una buena amiga y las buenas amigas nunca se vuelven a recuperar. Es bien difícil crear una buena amistad, que sea sólida, que sea legítima. Hay veces que por culpa del erotismo se terminan las relaciones que han sido púlcaras, que han sido legítimas. ¿Sí? Sí, sí. Llamada para el doctor García. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo la ves? Soy Olimpia. Hola Olimpia, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Olimpia, ¿cómo la ves? ¿Se puede ser después de tener una buena amistad ser pareja? Tú dime. Nunca he pasado por esa duda, pero yo pienso que tiene sus pros y sus contras. A ver, ¿cuáles son los pros? Bueno, pues la amistad y todo, se la lleva muy bien, el padre y todo. Pero saben todo la vida de cada uno. Yo pienso que ya cuando hay una relación y todo, alguna razón tienen que tener para perder la confianza por lo que ya vivieron, por lo que ya se contaron, no sé. Claro. Pero también puede haber cosas buenas. Sí. Yo pienso eso, no sé, ni que he pasado por una de esas. Claro. Y... Pues todo puede suceder. También, ¿eh? ¿Y tú qué le dirías a la gente que nos está escuchando? Por ejemplo, esta chica que tiene siete años con su novio y que se siente confundida porque ya empezaron a agarrarse de la mano y empezaron a besarse. Y fíjate, compárala con la otra relación de la otra amiga que nos habló que también duraron ocho años ellos de novios, pero que se platicaban todo, se decían todo, eran los mejores amigos, pero tronaron. Exactamente, es por eso. Ahí está el detalle. Los mejores amigos no pueden ser los mejores novios. Pues yo pienso que no. Yo lo estoy viviendo con una hija ahorita. ¿Ella con su amigo? Que, bueno, no andan ahorita como pareja, pero fueron novios hace muchos años. Ajá. Pero a veces sí, pero a veces como que no, no sé. Por eso digo que está difícil. Ok, es difícil. No puede suceder también. Ajá. No puede suceder, pero piensa que está difícil. Muchas gracias por tu comentario. Sí, está interesante, pero es difícil. Muchas gracias por tu comentario, Limpia, te mando un fuerte abrazo y acuérdate que tú ya estás participando por tu taza de terapia de urgencia. ¿Eh? Claro que sí. Ya te, ya. Todos los días los escucho nada más que por una por otra. Ahorita estoy en mi trabajo como siempre, ¿verdad? Ajá. Pero a veces no puedo marcar o poner un WhatsApp, pero estoy discusando siempre. Órale, muchas gracias por estar aquí y te estás participando para tu taza de terapia de urgencia, ¿ok? Claro que sí, gracias. Gracias, mi querida Limpia, hasta luego. Les voy a decir quiénes están ahorita ganando ya su taza de terapia de urgencia. Ya me llegaron las tazas, están padrísimas. Hay unas que son de las mágicas, de esas que están de color negro y se pintan de blanco cuando les pones el líquido y hay otras que son blancas ya con las letras pintadas. Te puede tocar de una o de otra, pero ya me llegaron primero las mágicas, esas ya las están preparando aquí la gente de producción y pues padrísimo, gracias a todos los que están participando. Se van a ganar su taza de terapia de urgencia. Dice, ah, Ricardo Rosales Gasca, estás participando, Maricela Caudillo, de Gin Marina, Adriana Rodríguez, gracias, Maiteo Cho, Alice Debet Jiménez, gracias por sus comentarios, Gaby Lozoya, Marcela Macías, Martín Loera, Cristian Carrasco, gracias. Penón Lepe, Gabriela Dulce, Gaviro, Alejandra Hernández, Lot Sáenz, Arcer Escobedo, Luli, Aragonés, Rafael Martínez. Los teléfonos que tenemos en cabina, a ver, me están preguntando. Dr. Sergio García, paciente en línea. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Hola, ¿quién tenemos en la línea? ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Bueno? Sí. Hola, ¿me escuchas? Ah, no me escuchas. Ok, voy a seguir diciendo entonces las personas que tenemos aquí que se están ganando su taza de terapia de urgencia. Los teléfonos que tenemos en cabina, a ver, me están preguntando, por favor. Línea 1, 432-70-01. Gracias, ¿recuerda? Línea 2, 432-70-13. Recuerda que ganas tu taza dando like y compartir a las publicaciones de terapia de urgencia en Facebook. Gaby Lozoya, Norma Trejo, gracias, están participando. Manuel Cárdenas, gracias. Mariana Medrano, Joshi Ruiz, gracias. Azucena Silva, Joyce Dávila. ¿Dónde está Rosita? La tía Rosa, ¿dónde está? Y María Félix, Norma Trejo Cereceres. Ah, aquí me mandó un muchachón. Doctor, tengo 27 años, ando en busca del amor, dice los datos. Soltero, nunca he estado casado sin hijos, soy muy chido y soy buena persona, no me gusta tomar, no fumo. Busco una chica de 25 a 32, sincera, fiel y carismática. Órale, campeón, te vamos a conseguir una novia de los 25 a los 32. Si tienes 25 a 32, eres mujer, eres sincera, fiel y carismática, comunícate aquí con Vera Hernández, aquí en cabina, porque ella tiene los datos de este muchachón para presentarte con él. Hola, buenas noches, ¿a quién tenemos en la línea? A Juan. Hola, mi querido Juan. A ver, platícame, ¿cómo la ves? Si te puedes, o sea, sobre la, están hablando sobre la relación de un amigo. Sí, ¿se puede? De mi amigo, sí se puede, sí se puede dar. ¿Por qué? A mí me ha pasado, me pasó. A ver, platícame. Fíjate que yo duré como, me quedaron como 5 años. ¿De amigos? Sí, de amigos. ¿Y se besaban? No, no, o sea, nos empezamos a hacer platicar mucho cuando ella tenía a su novio y yo, mi novio, o sea, platífano como un, como muy íntimo, o sea, o sea, íntima, como un, como unos amigos. Normalmente. Como hombre y mujer, como dicen que a veces no se puede tener, ¿verdad? Ajá. Entonces, que es muy común, pero da cuenta que esa, esa relación, pues se fue dando poco a poco, ella terminó con su novia, con su novio, perdón. Y ya, pues yo la escuchaba, le da consejos, esto, y pues al rato también me pasó a mí lo mismo, ¿ves? Entonces, decidimos darnos una oportunidad. Órale. Y pues, gracias a Dios que sí, ya ha funcionado, papá. ¿Están juntos? Sí, gracias a Dios que sí. ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Ya veinte años. Oye, a ver, fíjate, primero, te felicito por haber marcado, porque eres un hombre de adeberas, y porque a veces los hombres no marcan aquí porque dicen que les doy carrilla, pero a ver, te felicito por haber hablado primero. Número dos, ¿cómo le hiciste para durar veinte años cuando tú ya fuiste amigo de ella íntimo cinco años? Pero quiero que pienses en esto. Nuestra amiga que marcó hace rato dijo que ella siempre fue totalmente buenos amigos y se compartían toda la información y el uno sabía todo del otro. ¿Qué pasó en ustedes para que ustedes hoy puedan todavía estar juntos a los veinte? Sí, al final es confianza y respeto uno al otro. Sí. O sea, seguimos siendo grandes amigos aún porque, o sea, hay una suficiente confianza para platicarse uno todo. ¿Le platicas todo y tititito? todo, o sea, realmente todo. Y es la buena comunicación que tenemos ante eso, güey, primero. Sí. Porque eso es lo que tienes que tener una pareja, mucha comunicación. Claro. Por eso, pues confianza porque, digo, aún seguimos siendo así como grandes amigos como antes. Y yo, pues gracias, aún tenemos dos hijos. Sí. Sí. ¿Y no te va a pasar lo mismo que a nuestra amiga anterior que a los veintiséis tan tan? Pues, miran, yo no pienso en eso porque si lo pienso lo atraigo. Esa es buena, buena máxima, claro, claro. Es lógico, porque piensas no. Ok. Pues lo atraigo, entonces yo, pues claro que tenemos peleas como toda pareja, pero platicamos, nos vamos a la cama sin, o sea, sin estar peleados, sino cuando estamos para acostarnos, pues platicamos los problemas, ¿verdad? Sí. Si estamos, si tenemos problemas, ya te cuenta que no nos acostamos con los problemas, sino nos resolvemos y a la mañana siguiente cuando la adoptamos como normal, o sea, todo. Pero, pues sí se necesita mucho esfuerzo, pero realmente, cada día luchamos a diario, no es decir, pues no, es una vida feliz, no, no, pero pues se lucha y te digo, ante todo, pues la comunicación, para que pueda haber, pues, una gran confianza ante todo eso. Claro. ¿Qué le dices a las parejas hoy que nos están escuchando, que son amigos y que están tratando de dar el siguiente paso? ¿Qué les dices a estos? Mira, pues yo les digo ante todo, que sea la oportunidad, porque muchas veces deja uno a la persona y pues no se casa con otra que no, que no es, ¿verdad? Sí. Entonces, pues dicen, uno como fue me había acabado con la otra, como fue dicho a la otra persona, pues es el primer paso es el que tiene que dar para poder experimentar, o sea, decidir si es bueno o no es bueno, no pasa nada, o sea, simplemente, pues no sé, si no se dan cosas, pues adelantas a la que sigue, o sea, pero hay que dar el primer paso y yo digo, es bonito cuando se tiene confianza y sobre todo es cuando hay que decirle a la, si eres, no eres de tu gran amigo, pues sí, seguir, seguir haciendo lo mismo, o sea, lo mismo a las mismas cosas, no, pues hacer diferente, pero pues volver a confiar en todo, o sea, tener mucha comunicación. bien, muchas gracias por tu comentario y te felicito por haber llamado y ya te vamos a anotar también como participante para que te ganes una taza, sobres. Ah, gracias, muy amable. Acuérdate que hay que dar, no vayas a colgar, te vas a quedar aquí con Vera para que tome tus datos, hay que seguir participando, manda mensajes, marca de vez en cuando para que te puedas ganar tu taza, ¿sale? Vale, gracias, estamos en terapia de urgencia, vamos a ir a un corte comercial, estoy bien, vamos a ir a un corte, vamos a un corte comercial y regresamos, estamos con el tema de ¿puedo ser más que tu amigo? Vamos y venimos, terapia de urgencia para ti. Estamos en terapia de urgencia para ti, aquí por Romance 957 y sigo saludando a las personas que me están dando like, y compartir en la página de terapia de urgencia, gracias a todos ustedes por compartir y dar like, se están ganando sus tazas de terapia de urgencia conmemorativa, dice, hola amigos de Romance, ah, por favor, de hecho, nunca hubo una relación de novios, pero él fue detallista, de hecho, yo le abrí mi corazón y le dije que lo amaba, él me dijo que no me podía corresponder, pero me dijo eso y todavía seguía con sus intenciones románticas, incluso, él llegó a decir que a todo el mundo que yo estaba enamorada de él y su hoy esposa se dio cuenta, gracias por tus palabras, doctor, me gustaría que me siguiera orientando, claro, con mucho gusto, toma aquí los datos, Vera, por favor, comparte y vamos a salir adelante, amiga, vamos a salir adelante, porque es posible que estés en un proceso también de codependencia y si es eso, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, ¿sale? vas a salir adelante, hay veces que hay que soltar para que lo que nosotros anhelamos se quede, hazme caso, hazme caso, ok, seguimos entonces con los comentarios, los mensajes, dice, buena noche, José Luis y Marisol, me están escuchando en Texas, gracias, yo creo que la amistad es el primer paso para, por supuesto, el primer paso para ser pareja es la amistad, a mí me gustaría que mi esposo fuera mi mejor amigo, yo creo que es uno de las fortalezas del matrimonio, una buena amistad, saludos, un abrazo, por supuesto, porque si tienes en tu esposo a un buen amigo, puedes recargarte ahí y puedes confiar que alguien te escuchará sin prejuicios, que lamentable es cuando no le puedes contar algo porque lo primero que va a hacer es morderte, eso es terrible, que no puedas compartir con tu esposo algo porque luego te va a juzgar, eso es terrible, por eso las relaciones se echan todas a perder, porque juzgan en vez de compartir hay que darle crédito a quien te está compartiendo algo. Doctor Sergio García, Whatsapp urgente. Dice, la verdad suena genial el hacer pareja con tu mejor amigo, pero en mi caso tenemos una amistad de más de 10 años y siempre hemos estado al pendiente, nos contamos todos, sus novias, su empresa, tuvieron celos de mí y no lo veía como algo más hasta que empezó a salir con mi prima, salió con ella casi dos años, terminaron y me dijo que estaba enamorado de mí, pero yo no me animaría, salió mi prima que no, dice que, salió mi prima que no se pase eso, afectó nuestra amistad, pero yo no me animaría, salió mi prima que no se pase, por eso afectó, ok, a ver, explícame eso, es decir, dejó de andar con tu prima pero no anduvo contigo, pero está buena la historia porque, porque fueron grandes amigos y después de dos años que anduvo con tu prima se acercó a ti porque dijo que estaba enamorado de ti, es exactamente eso, le pasó exactamente lo mismo, se enamoró de su mejor amiga que eras tú, pero como pasó con él, después de dos años regresó porque sabía que era contigo, hoy, quiero saber si hoy están juntos amiga, dímelo, buenas noches doctor, saludos, yo creo que no debería trascender una amistad a un noviazgo pues cada relación tiene lo suyo, si es que se da la relación de pareja es seguro que si termina la amistad se perderá, eso tienen mucha razón, si trasciende la relación de pareja es seguro que si la relación de pareja termina también la relación de amistad se pierde, claro que sí, hay que evaluar qué sería mejor si perder un amigo por vivir una relación o conservar una linda amistad, ese es el tema, creo que es como todo, es una moneda al aire que puede perdurar o no, linda noche, tienes mucha razón y mira, hay otro comentario igualito que el tuyo, dice perder amigos íntimos que dejaron a la novia porque malentendieron la amistad, eso es muy triste porque es como un hermano o un pariente que se enamora de ti y claro, la amistad se pierde, primero que se exerciore si hay química real para no perder a un buen amigo porque un buen amigo no lo encuentras en cualquier parte, tienes muchísima razón, tienes muchísima razón, doctor García, dice, pero fíjense, ¿qué pasa cuando sigues siendo amigo y tienes clavado el, 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 ese cosquilleo de quiero ser más pero no sé si aventarme por el riesgo que corre pero luego que pasen los años, tienes 60 años y te quedaste, híjole, me debí haber aventado, ay, no, dice, ok, de todos modos siempre los escucho, me gustan mucho los temas, un saludo para las chicas de la refaccionaria Octavio Vázquez, Vero y Mariana, un saludo para ustedes chicas de la refaccionaria Octavio Vázquez, saludos Vero y Mariana, no digas marcas, ok, muy bien, dice, hola, doctor, mi esposo y yo tenemos casi 8 años y una bebé, éramos amigos en la secundaria, nos reencontramos 10 años después, órale, qué buena onda, él tenía una novia de 6 años de relación y yo estaba enamoradísima de mi novio, yo lo escuchaba porque él lloraba mucho por su ex y quería buscarla y rogarle, la verdad yo siempre lo motivé, aunque volvió con ella no funcionó, teníamos tan hermosa amistad, después yo rompí con mi novio y a él le tocó escucharme, él se empezó a enamorar de mí y a mí me daba miedo porque él quería mucho a esa otra chica, después de mucho tiempo decidí darle la oportunidad, lo mejor, lo recomiendo muchísimo, somos amiguísimos y esposos, saludos, preferible por ver el riesgo una mis...